Y un aumento interanual, enero de 2021, enero de 2022, del 56,46%, es decir, por encima de la inflación promedio. ¿Cuáles son los productos, los elementos que han marcado esta tendencia alcista? Bueno, los aumentos nuevamente los vemos en elementos que son muy esenciales para la vida diaria de nuestros jubilados, ¿no? En la alimentación, con un aumento muy importante de las frutas y verduras, que fue el 36%, las bebidas también se incrementaron, tuvieron una suba del 17%, y en lo que es comestibles envasados, una suba del 7%. Otro insumo que subió una vez más fueron los medicamentos, con una suba del 3,55%, que no es una categoría menor cuando estamos hablando de adultos mayores. Y fuera de lo que es productos de consumo masivo, encontramos aumentos en los servicios también, con una suba de la TGI del 31% y de la televisión por cable del 9,80%, aumento que fue similar para el tema de la telefonía fija. Teniendo en cuenta el comparativo con la canasta básica tradicional, digamos, ¿la canasta de jubilados aumenta por encima de esos valores? ¿Han notado eso? Bueno, si bien la suba es generalizada y afecta a toda la población en general, en lo que respecta a jubilados, los productos que ellos consumen, de acuerdo a su edad, a su dieta, etc., aumentaron por encima de la inflación, y están con una suba mayor a la canasta en general. Obviamente en un contexto donde todo sube. Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional anunció una actualización de haberes para el mes de marzo, ¿cómo vienen esos porcentajes relacionados con estos gastos que tiene que tener una pareja de adultos mayores? Bueno, hoy estamos con un haber jubilatorio, o sea, si hablamos de la canasta de enero, tenemos que hablar de un haber jubilatorio de 29.000 pesos por cada jubilado. Si se trata de una pareja que para lo que está diseñada la canasta, están apenas por debajo del costo de la canasta. En marzo, la suba se estima que va a dejar el haber jubilatorio en 32.000 pesos, eso haría que los jubilados pudieran alcanzar esta canasta. Hay que ver qué pasa con los productos de acá hasta marzo, para poder hacer una comparación exacta. Gracias. 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 Gracias.